¡Fijón! 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 Con esta canción Alexander se llora Alexander de la Cruz Este es para que sufra ¡Fijón! 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 Si hubieran conocido ayer O mejor muchos años atrás No estaríamos Y aquí arrepiéndonos Tú y yo A escondidas Sé que nuestro amor Está herido Sé que nuestro amor Es un pecado Aunque me enseñaren Aunque me critiquen Te amaré A escondidas Te amaré A escondidas Te amaré A escondidas A escondidas Y aquí hay ¡Fijón! ¡Fijón! Llega! ¡Fijón! ¡Fijón! Ahí. 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 María de Sofía ¡Fijón! ¡Fijón! ¡Cumpleaños! Que viva y que beba Si tuvieran conocido ayer O mejor muchos años atrás No estaríamos bien viéndonos Tú y yo a escondidas Sé que nuestro amor es venido Sé que nuestro amor es un pecado Aunque me señalen, aunque me critiquen Te amaré a escondidas Prefiero el mayor castigo Aunque me digan que te deje de amar Aunque me señalen, aunque me critiquen Te amaré a escondidas Te amaré a escondidas Y ahora, tiene cumbia Si el sabor internacional no lo es Con el baby, José Díos Para toda la gente que comienza el amor La gente que tiene 15 de la primera Para la copia, feliz cumpleaños Que viva la santa ¡Épale, ápale, ápale, ápale! ¡Así nomás! ¡Eso! ¡Goya la vida! Para la gente que tiene 15 de la primera Hola, muchachos Ahí está la gente en superpositiva La gente en la curva Para cigarrito papá Cigarrito hijo Y la cigarrita ¡Apale! ¡Antoni! ¡Ese Antoni! ¡Y ahora! Yo estoy pensando en ti Amor, perdóname Desde ese día que teníamos tú y yo Pasó la noche tomando La cerveza que recorre por mi perro Hasta llegar al corazón Regresa mi amor Que sin ti nada soy Regresa mi amor El grande estoy Regresa mi amor Que sin ti nada soy Regresa mi amor Que sin ti nada estoy Tu perdón ¡Oye! ¡Qué bonito! ¿Dónde están las chicas soleras? ¡Las reivindoneras! ¡Con las manos arriba, arriba! ¡Feliz cumpleaños! Yo estoy pensando en ti Amor, perdóname Desde ese día que peleamos tú y yo Pasó la noche tomando La cerveza que recorre por mi perro Hasta llegar al corazón Regresa mi amor Que sin ti nada soy Regresa mi amor Y esperame estoy Regresa mi amor Que sin ti nada soy Regresa mi amor Esperame estoy Tu perdón Regresa mi amor Regresa mi amor Esperame estoy Regresa mi amor Que sin ti nada soy Regresa mi amor Esperame estoy Tu perdón ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Dónde están las chicas soleras? Soleras con las manos arriba, 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 arriba La solera su grito Para mi gente de Ecuador Con cariño El cariño de Alexander de la Cruz Cristian Díaz Pajarito Juan Brillo Tobay de la Cumbia Amándote tanto Me dejan llorando Te triste me siento Quiero olvidar tu amor En esta cantina Lloro en silencio Tomando y jalando Quiero olvidar tu amor ¿Eh? ¿Hablaste jalando? ¿Hablando las botellas? Con cariño ¡Salud, salud! Hace mi compabrito por ti Quiero olvidar que un día te ven Hace mi compabrito por ti Quiero olvidar que no quiero sufrir por ti Para Carlos, Percy y Estelita Por siempre unidos, con cariño Hace mi compabrito por ti Quiero olvidar que un día te ven Hace mi compabrito por ti Quiero olvidar que no quiero sufrir por ti Ahí, 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 ahí Para el quince lo primero Y que viva la santa ¡Salud, salud! Buena Sofía Y su baby de la cumbia La gente de Chincha Tour ¡Vamos pa' Chincha! ¡Vamos pa' Chincha! ¡Vamos pa' Chincha! ¡Oye, señor mío, qué bonito!